¡Hola a todos masters! Bienvenidos a un nuevo video de Memo Maestro de 2030, perdón por no haber subido el video hace un tiempo, lamentablemente no pude porque he tenido los días muy ocupados, ya he salido acciones como ya he dicho anteriormente y ya podemos continuar con los videos. Hoy estaremos, no, probando porque ya he estado muy pegado a este juego, llamado Balloons of the Battles o Balloons Tower Defense Battles, es lo mismo. Este es mi perfil, he jugado muchas partidas la verdad, he ganado 45 y he perdido 42. Y bueno, vamos a jugar una partida en Assault Mod. Os explico de qué se trata este juego. Muchos lo sabrán y otros no. Yo lo conocí, es de Alvaro 845, se va a pasar por su canal y bueno. Como veis, se supone que tenemos monos y máquinas. Es raro este juego al principio. Se supone que todos los monos son diferentes y tienen habilidades, mejoras y se supone que tienes que subir el mayor tiempo que tu oponente, mientras que te van llegando diferentes tipos de globos. Estos, estos, el rojo el que comenzaba al principio, bla, bla, bla. Bueno, vamos a jugar una partida para ver qué tal están, qué tal, qué tal, qué tal los va, ¿ok? Así que vamos allá. Vamos a jugar en Assault Mod, como ya he dicho anteriormente. Perdón, si oye unos ruidos de fondo, es que voy a hacer mi primer video en la computadora y tal vez lo suba, tal vez, porque estaré jugando un juego llamado Little Inferno. En fin. Bueno, vamos a jugar aquí en Assault Mod. A ver, conectate, güey. A ver, perdón, estoy en teclas de fondo, en serio. No importa. Ajá, vamos a jugar contra el 4R64, ¿ok? Y voy a elegir al mono mago, al helicóptero y al que puse como un taladro. Y nuestro mono random será el mono sniper. Para subir el boom. Que está bastante bien el mono sniper, al menos a mí me gusta. Vamos allá, tengo buena conexión, probablemente tengo buena conexión, así que bueno. Comenzarán poniendo un mono mago, como lo veis ahí va malo un montón, o sea, van lanzando como unas bolitas. Y vamos a ponerle que suelte bolas de fuego, una magia especial. Y bueno. Ok, durante cada ronda, creo que 3 o 2 veces, nos van a ir dando dinero. Como dice esa cosita verde, el dinero que está marcado verde, es lo que nos dan 3 veces por ronda, más o menos. Y el de arriba, el que está en blanco, que sale el simbolito de dolar todavía, es el dinero que tenemos nosotras. Con ese dinero, podemos mejorar a nuestro mono y ponerle más cosas y mejorarlo. Por cierto, aquí tenemos los monos que yo elegí. Y bueno, se supone que tenemos que resistir el mayor tiempo posible. Cuando le mandemos globos, le podemos enviar globos al enemigo. Y cuando le mandamos globos, mientras más fuerte sea el globo, nos subirán el presupuesto que nos dan por cada ronda. Creo que lo he hecho bien y ya he hecho todo, así que bueno, vamos con la partida. Le pondré ahora el mago del rayo, el zap. Es como el de Clash Royale, no, no tiene nada que ver con el de Clash Royale, pero bueno. Bueno, a ver qué pasa. Estamos resistiendo bien por ahora y tengo un montón de dinero que no le he gastado. Voy a poner el mono trabajador. Ah, ese globito se me escapó bien. Vamos a ponerle que esto no sé para qué sirve, para que crecen trigones y para que las creen mucho más rápido. Perfecto. Ok, perdón, se oyen clics. Estoy aquí jugando. Ok, no, no estoy jugando, pero estoy ahí probando un nuevo programa para grabar y etc. Vamos a ver, vamos a poner que tengo un rango de disparo mucho más alto. Bueno, en esto va a ser el juego, pues, en sobrevivir el mayor tiempo posible. Mi máximo... Ay, perdón. El máximo tiempo posible que sobreviví o no sé cuál es. Creo que generalidad 34, 35, es difícil. Ahí se ve en el round 8, ahora mismo vemos. Ahí se ve arriba, arriba el tiempo que llevamos jugando. Llevo que es el doble de tiempo grabando. En fin. Vamos a ponerle aquí... ¿Qué le ponemos? Para que él sí pueda ver el camuflaje o para que sea mejor. O sea, para que dispare más rápido y mejor. Yo creo que le pondremos para que dispare más rápido y mejor. Como dice ahí, veis la imagen, al lado de Monkey Engineer. Ahí se ven las cantidades de globos que ha explotado. Igualito que el mago que ha explotado un montón también. Y ya. Bueno, vamos a poner otro globo... Otro bicho en Jiner. O sea, otro bonito de estos trabajadores. Le ponemos el rango alto para que pueda disparar más rápido. Y a este sí que le pondremos lo que yo quería, tío. O sea, hay que puedan todos ver el camuflaje de los bichos. El camuflaje solo sirve para... O sea, solo. O sea, es algo útil. Sirve para... Algunos monos no lo ven. Por ejemplo, el Monkey Engineer. O sea, el mono este que tiene como una metralladora rara. No lo ve. Y cuando le ponemos esto, el anticamuflaje. Aquí está el Cleaning Foam. Eh... Bueno. Lo que hace es... Como... Quitarle el camuflaje. Ok. Ya he explicado todo, creo. Así que bueno. Vamos a seguir con la partida. Vamos a poner los monos... Los monos sniper aquí abajo. Como ellos tienen un rango muy, muy alto para ver a los bichos. Vamos a venderlo porque lo puse en un lugar que no quería. Porque ahí se tapa. Así que vamos a ponerlo ahí. Y lo vamos a mejorar. Para que disparen mucho mejor. Y para que disparen mucho más rápido. Y para que pueda ver a los bichos con camuflaje. Ahí lo veis. Ahora está muy mejorado. Creo que mola un montón. Eh... Bueno. Subiremos nuestros ingresos ahora mismo. Los globos amarillos son los que más me gustan. Porque te suben 3 de presupuesto y cuesta muy poco. Así que bueno. Vamos a ponerlos, ponerlos, ponerlos. Vamos a mandarle un montón al enemigo. Un montón al enemigo. Para que nos suben bastante el presupuesto. Él tuvo que dopar los monos. Dopar los monos creo que... Duplica o triplica. No estoy seguro. Su velocidad de ataque a los monos. Y también su ataque, obviamente. ¿Veis? Ahí está midiendo los globos con camuflaje. Los estáis viendo. Eh... Como que... Tienen como un camuflaje militar. Y no... Y no... Algunos monos no los ven. Pero... Si los ven ahora. En fin. Ahí veis el crack del mono sniper ahí abajo. Como que... Nadie me alcanza. Y estoy aquí matando. Y aquí... Matando. No. No está matando. Está explotando globos. Tuvo que doparlos otra vez. Solo en el modo de arenas. Dopar. Lo puedes hacer... Gratis. Porque aquí te cuesta uno de energía. Y a mí solo me queda uno. Y bueno. No sé cuánto la energía tendrá él o algo. Pero... Nosotros por ahora estamos resistiendo bien. Por ahora. No sé si... Muy seguramente pronto se pondrá difícil. Vamos a seguirle enviando globos. 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 Porque si no... Sabéis lo que puede pasar, ¿no? Eh... Lo que puede pasar. Ya que no me acuerdo muy bien. Sí. Sí me acuerdo. Lo que puede pasar. Es que él nos empieza a mandar muchos globos. Y nosotros moramos. Y además. Nos subirá bastante el presupuesto. Ahí veis como el mono sniper. Es uno de los poquitos que puede ver. Y veis como abajo se le acaba de quitar el camuflaje de algunos. Hace un ratito. Eh... Fue gracias al mono este. Que... El blanco. Déjame ponerlo. Este. Al monkey engineer. Que tira esa cosa blanca. Que quita el camuflaje, obviamente. Algo más. Yo pondré. A ver si. Lo que llevamos. Voy a perder perdí, chavales. Estuvo bastante difícil esto. Y a él también ya iba a pasar algo. Bueno... Hasta aquí. No, no. No voy a terminar el video aquí. Os quería mostrar otra cosa aquí del juego. Para que os lo descarguéis. Y meta de likes. Dos likes. Dos likes. Para el siguiente video de balloons. Blooms. Paloons. Perdón. Ted the battles. Dos. Así que bueno. Esta parte. Este apartado que ya mostré antes. Es la tienda. A medida que tú vayas ganando medallones. Que consigues cinco por victoria. En el modo que yo juego. Y puedes usarlas para comprar nuevas monos. Yo tengo la mayoría. O sea, muchos. Tengo algunos. Y estoy ahorrando para mejorar el mono mago. ¿Qué consigues con mejorar el mono mago? Lo que consigo es el tier cuatro. Para poder invocar su habilidad. Los tiers. Son como las mejoras. El uno y el dos te lo dan gratis. Pero el tres y el cuatro. Los tienes que comprar por separado. Y bueno. Es lo que hay nuevas habilidades para. Es muy maravilloso. Y hay cuatro tiers para todas las cosas. Y bueno gente. Ya lo dije. Meta de likes. Dos. Dos. Y que más. Meta de likes. Dos. Y bueno. Poco más. Muchas gracias por ver. Agradece un like y un sub. Así que bueno. Chao. Chao.